mi gente, miren, en el horno, longaniza criolla ahumada, criolla sivaeña, longaniza gómez, 100% de carne señores, orgánica, buenos días mi gente, ahí está, señores, hoy 17 de febrero de 2022, la primera tirada, la longaniza gómez, está buenísima, mirenla, hay acabadita de salir del horno, señores, no dejen que le cuenten, donde quiera que la vean, compren la que está buenísima, longaniza gómez, fabricada aquí en Madrid, España, para toda Europa y toda España, se hacen envío a toda España y toda Europa, al por mayor y detalle, longaniza gómez, distribuidor, carnicería gómez, en Alcovendas, calle Constitución número 45, dentro del mercado, puesto número 20, somos distribuidor de la longaniza gómez, en carnicería gómez, ya saben señores, eso está con todo, miren, de carne pura, aquí preparando este pequeño envío, que va para mi amiga Elizabeth, para Holanda, bueno, muchas gracias Abraham, por mi tercer pedido, esto es mi tercer pedido, que me llega a Holanda, muchas gracias Abraham, a la carnicería con longaniza, miren el salame en tu beca, que está muy rico, el queso, la chuleta, la tripita, la marsilla, misa, ya ustedes saben, mi gente, de Lome Longaniza, en Madrid, Alcovendas, y un saludo para la gente de Sabor de Patio, ya saben, estamos activos señores, señores, aquí vamos entrando al mercado, donde está la carnicería gómez, amigo mío, hola, estamos andando al negocio, donde comenzó todo, aquí tenemos la carnicería gómez, señores, un saludo a mi gente de Sabor de Patio, aquí estamos representando nuestra cultura, nuestra gastronomía dominicana, aquí las tienen, carnicería gómez, señores, con la mejor en longaniza criolla en Europa, en toda Europa, la mejor morcilla dominicana, la hacemos aquí, aquí vamos entrando, ahora le enseñamos por dentro, señores, saludo a mi gente de Sabor de Patio, estamos dentro ya de carnicería gómez, señores, estas son las vitrinas, por dentro, está el cuarto frío, aquí adentro conservamos lo que son los embutidos, tenemos los salamis, sosúa en primera, la longaniza gómez, salami, quesos, carne salada, todo eso es cámara fría, cuarto frío, aquí es la vitrina de la carne, una mesa donde yo preparo, recetas, aquí envaso al vacío, ahí meto las especias, esto es como una oficinita que tenemos aquí, un freezer, una nevera, salen de aquí, tenemos la línea entera indúbueca, miren, la longaniza gómez, hecha por un servidor, gracias a Dios, también tenemos la nueva era, salami, sosúa, lo mejor de lo mejor, ahí tenemos más salami, el criollo, nueva era, queso de freír, queso amarillo, la pampara, señores, carne salada, tenemos carnes también, longaniza criolla picante, señores, longaniza criolla, casera, la gómez, longaniza criolla chuleta ahumada con hueso, la morcilla dominicana, señores, por kilo al vacío, se la enviamos a la puerta de su casa, cotillita ahumada y carnes, con la mejor morcilla dominicana, criolla, 100% de carne, longaniza criolla gómez, la verdadera longaniza criolla, señores, en madrid españa, representando la república dominicana para el mundo, y para toda europa, con nuestra gastronomía, de la verdadera grasa, si vajeña, ya saben, que tengan un feliz día, saludo a mi gente de sabor de pato, les desea carnicería gómez y abraham mendoza gómez, un beso bien grande, un abrazo bien grande a todos mis hermanos, de toda europa, italia en especial, tenemos envío a toda españa y toda europa, se lo mandamos a la puerta de su casa o su negocio, la verdadera grasa.